El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a mostrarles a ustedes todo lo que ocurrió en materia de accidentalidad de ratas. Nos falta mucho programa, nos faltaría una hora de programa para pasarles todas las noticias que sucedieron durante el fin de semana, el Puente Festivo en Colombia. Ayer era día festivo en Colombia para los amigos que nos ven en Nicaragua, José Ramón Castillo, Xiomara Bordientos en Costa Rica, Paco González en Laredo, Texas, en Estados Unidos, César Pérez que nos ve también en Miami, Estados Unidos, Claudia Ríos en Fort Lauderdale, en Estados Unidos también, en Houston, Texas. También nos están sintonizando, muchas gracias. Bueno, tantos amigos que a esta hora nos están viendo, Jorge Hernández también en Estados Unidos, Carlos Julio Arroyave, Leonardo Castro en Chile, el Che Mario también en Chile, nuestros amigos de Ushuaia en Argentina, nuestros amigos brasileros, Jonás Fernández, Joao Tajino y todos los amigos que nos ven en diferentes partes de Latinoamérica y por supuesto en Colombia, Santander y Bucaramanga y la área metropolitana. Ya déle compartir y me gusta, impacto el defensor de los motociclistas. Hoy con la conducción en el máster de emisión de Julián Pacheco en las redes sociales nos conduce y nos reporta nuestro amigo Juan David Rojas y la dirección de José Velázquez Pereira, le decimos bienvenidos a los titulares de las principales noticias del día. De Nicaragua, José Ramón Castillo invita al Pereira Bad Week del 18 al 20 de agosto en el eje cafetero colombiano, este hermano nicaragüense que por supuesto vendrá a Colombia. Robinson Sánchez Ojeda resultó muerto y su compañera, una mujer herida por transitar por el carril exclusivo de Metrolínea en la estación de Lagos 2 en sentido norte-sur. En Girón, en el Parque de las Nieves, resultó incendiado este carro, al parecer por un cortocircuito, según el reporte de Giovanni Hernández Pabón. Este adulto mayor denuncia al dueño de Bolo, la cascajera, en la carrera 22, con calle 57 de la Puerta del Sol, quien según su testimonio no lo dejó trabajar más, porque no le quiso pagar 1.800.000 pesos por el arriendo del espacio público donde cuidaban motos y carros en la calle. ¿Qué tal, corrando la calle? En Bucaramanga, un bus se volcó en la mañana de este domingo en el sector de Morro Rico, cuando su conductor trataba de dar paso en una vía angostia del barrio Buenavista, en Bucaramanga. En Bucaramanga, el páramo de Berlín, la vía Cúcuta, un dirigente cívico, William Villavizar, denuncia que las concesiones o las empresas autorizadas por el gobierno para intervenir y hacer la doble calzada de Cúcuta-Pamplona quieren imponer otro peaje para instalarlo sobre la vía y hacer más cara el tránsito y la carga que se transita por allí. En Bucaramanga, fue capturada una banda de jaladores de motos integrada por tres adultos y un menor de edad que se escondían debajo de una cama. En la casa encontraron cualquier cantidad de motos robadas para que, si usted lo reconoce, ponga el denuncio o vaya a la policía para que lo asesore y le entreguen los pedacitos de moto. En Bucaramanga, se encendió el taxi, se encendió la moto. Y en Quirón, resultó en ir un motociclista cuando el conductor de un taxi que provenía del Café en Madrid, quiso hacer un kilo prohibido en la glorieta salió intempestivamente al tomar la glorieta y accidentó al motociclista. El taxi resultó quemado, pérdida total, lo mismo que la moto. En Bucaramanga, otra decisión que tuvo que reversar Miller Salas, el director de tránsito, al aceptar que no sirve para nada el pico y placa para impar en el centro de la ciudad. ¿Cuántas embarradas más? Ya van ocho y el alcalde nada que lo saca. Estos son los televidentes de impacto que nos acompañaron el domingo a almorzar trucha en el restaurante Divino Niño, en el Páramo de Berlín. En Bucaramanga, el querente del hospital universitario y el gobernador de Santander, Didier Tavera, se burlan de los trabajadores de la salud al no pagarle los salarios que les deben desde el mes de mayo a todos los trabajadores y le han pagado la prima. Y eso que a todos les pagan a tiempo, a las noviecitas de los diputados, las cuotas políticas que no hacen nada si no son corbatas. En cambio, a los trabajadores les maman gallo con el sueldo. Anunciaron mil millones de pesos cuando tienen que pagar más de 10 mil millones. En Bucaramanga, los bomberos dieron la bienvenida y alojaron al mototurista brasilero Cornás Fernández y su perro Terence Pelomundo, que viajan por todo Sudamérica y en este momento van a pasar a Centroamérica, Norteamérica, Alaska y posteriormente llegarán a Europa para terminar en Australia, después Chile y regresar a su natal Brasil. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en Impacto después de la pausa para que usted vaya a comprarle a estos que nos apoyan. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perfecto Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Bueno, el Pereira Baywit se va a desarrollar del 18 al 20 de agosto. El próximo puente festivo en agosto. Vamos a estar en la Quierendona, trasnochador y morena ciudad de Pereira. Y aquí está este hermano nicaragüense que va a venir en este espectacular moto Harley Davidson a este evento en Pereira. José Ramón Castillo, ¿cómo está usted? Siga usted. Buenas tardes, estimados amigos bikers del mundo. Les saluda a José Ramón Castillo Flores desde Cali, Nicaragua, Club Los Pistones, para invitarlos al evento más esperado desde Baita. Un saludo muy especial para todos desde el país de Nicaragua, Club Los Pistones. Bien, aquí está. En la estación de servicio La Unión. ¿Por qué es que en la estación de servicio La Unión la gasolina tiene la medida exacta? ¿Dónde queda estación de servicio La Unión? Pues pueda en la carrera 17 con calle 45. Diga que van de parte de impacto para que usted le eche la gasolina a su moto, a su taxi, hay gas natural vehicular, hay ACPM, hay lavado de llantas, hay lavadero, perdón, montaje de llantas, hay lavadero, venden seguros de todo, estación de servicio La Unión. Los que van de parte de impacto, por supuesto que tienen reconocimiento. Allí no se les da tinto porque el tinto no se lo regalan a usted ninguna bomba, se lo cobran porque no le echan la gasolina completa a los 4 litros que tiene el galón, sino solamente le echan 3.85, 3.90, pues el tinto y el agua ya se la están cobrando por la derecha. Y en otra parte puede que le echen más baratico el precio, pero resulta que la medida no es exacta. Por eso yo recomiendo estación de servicio La Unión. Vicente Arias desde Cartagena de Indias, vía internet, por el Facebook Live, nos está viendo. Muchas gracias, Sandra Méndez. Sandra Márquez también en Mérida y su esposo, el solitario. Millos de Del Gaitán, Arnulfa Quiñones Rey de Barranca Bermeja, Carlos Armiento y su esposa Daniela Díaz. También Alirio Mantilla, mi amigo el presidente de los renegados, quien logró en esta oportunidad la asistencia más grande de motos, o va a lograr la asistencia de motos más grande en Pereira. Motos de Bucaramanga, ¿no? Van aproximadamente, ya van 30 motos aproximadamente quienes vamos a ir a este gran evento en Pereira. También, saludo para Luis Eduardo Cortés Mantilla, saludo, eso, dos al pecho y uno arriba, saludo, Motero. Seguimos en impacto, pues vamos a... No, no, primero vamos con el cliente, ¿qué es quién? Donde usted debe ir, porque vea, a mí me da tristeza que esta mañana vi que llegaron, estuve por ahí por la entrada del tránsito Bucaramanga, y vi cuatro grúas, oiga, las cuatro grúas casi que llegan una tras de otra llenas de motos. Por eso hay que ir a CDA a la isla, hacer la revisión técnico-mecánica, porque en CDA a la isla usted encuentra la revisión técnico-mecánica de lunes a viernes, mañana abren desde las 7 de la mañana y estará abierto en jornada continua hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde queda? En la calle 52 con 17, abajo de la quince, media cuadrita nada más, nada más, perdón, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro. Se encuentra todo en el Facebook. También no se le olvide que en la CDA a la isla hay jornada continua para todo, los carros, las motos, le hacen la revisión técnico-mecánica, y usted puede solicitar el servicio a domicilio. Allá le van y le recogen su moto, su carro, y se lo llevan hasta allá, hacia la isla, y se lo entregan con la revisión. Pero tiene que estar listo, ¿no? Todo, no hay problema. Veamos ahora cómo en Bucaramanga o en Florida Blanca, mejor, en la estación de Lago 2, en la estación de Metrolínea, viniendo de Florida Blanca hacia Bucaramanga, resultó muerto un motociclista. Él se llamaba en vida Robinson Sánchez Ojeda. Resultó muerta también, perdón, herida su compañera, porque el señor Robinson Sánchez Ojeda, al parecer, iba como loca en chancletas, corriendo, pero a lo que daba la moto. No pudo maniobrar para meterse al carril, al carril, ¿cómo se llama? Bueno, al carril que debe ir uno, no al carril de Metrolínea. Y se metió por el carril de Metrolínea Itenga, que se estrelló ahí contra los separadores y murió. Cuando trató de integrar al carril exclusivo, tropezó con una de las llantas de su vehículo con un bolardo que separa dicho carril mixto, según dice la información de Vanguardia Liberal. Qué tristeza, pase en la tumba. Hombre, motociclistas, seamos respetuosos de las normas, seamos prudentes. Bajémosla de la velocidad en las zonas urbanas. Mire que causamos dolor en la familia, el luto en la familia. Le causamos daño a nuestra familia por no saber manejar responsablemente. Son muchos los que creen que es que una moto es para correr y que entre más corre y entre más semáforos coma, entre más giros prohibido haga, le va a ir mejor y van a llegar más rápido. Pero resulta que van a llegar más rápido al cementerio, al hospital o a los patios de tránsito. Porque yo estoy esperando que pongan rápido los cepos y las cámaras de fotomultas. Seguimos. En Girón, en el Parque de las Nieves, se incendió este carro, según el reporte que nos da nuestro amigo reportero ambulante de impacto, Joani Hernández Pabón. Buenas noches, José. Encontramos aquí en el Parque de las Nieves. Se acaba de encender un carro, acaban de llegar los bomberos para solucionar el accidente que va ahí. La gente intentó apagarlo con extintores y demás, pero no fue posible hasta que llegaron los bomberos. Y cuando llegaron los bomberos, pues ya, lamentablemente, el carro había sufrido grandes pérdidas. Lamentable. ¿Por qué? Porque es que la gente no está pendiente de llevar el carro donde de verdad se debe llevar. Lamentablemente es así. Seguimos, seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. No, en el restaurante Mi Viejo Sazón, hoy fue a almorzar nuestro amigo Jonás, el brasilero. Quedó encantado con la comida típica y los amigos del Banco Popular también quedaron felices, porque en el restaurante Mi Viejo Sazón comieron lo más riquísimo de la comida criolla, de la comida santandereana. Andrés, por favor, envíeme las imágenes de los televidentes que estuvieron con nosotros, Andrés Falcón. Mire, mañana, bueno, si usted quiere almorzar corrientico, un corrientazo, hay bagre frito, lengua en salsa, albóndiga, sobre barriga, chuleta de cerdo, filete de pechuga, filete de cerdo apanado, filete de róbalo apanado. ¿Qué más hay, Julián? En el restaurante Mi Viejo Sazón, ¿qué pasó? Se me dormía Julián. Le dije, pero está dormido Julián. Pollo frito, carne desmechada, carne embistet, carne oreada, carne asada, sudada, chata, hígado frito, embistet. A mí me gusta mucho el hígado embistet, que es delicioso. Hay cabros también como el que anorzó mi amigo Luis Fernando Martínez, del tapicero de Piedecuesta, que a Navarra más tarde lo van a ver. Bueno, hay de todo. En el restaurante Mi Viejo Sazón, para que usted disfrute, también hay platos especiales. Saludos para mi amigo el químico Lucho, de la perfumería de Químicos y Favores, en la calle 33, entre carreras... Bueno, ahí al lado del semáforo de la 27 está la perfumería de Químicos y Favores. ¿Cuál es el perfume que usted usa? ¿Cuál es la fragancia que le gusta a su esposa, a su novio o a quién quiere sorprender? Un bonito detalle de lujo, con los empaques de lujo también hay en perfumería, la perfumería de Químicos y Favores. Saludos a doña Sonia, que también nos está sintonizando. Saludos, excelente el aceite de naranja para adelgazar, para hacer masajes, excelente para los señores que queramos bajar un poquitico la barriguita. Saludos para los Luis de Realengos de Venezuela, que está en sintonía. Muchas gracias a su hijo Lucho también, muchas gracias. Saludos, motero, a Robinson Hernández, a la holandesa Catarina Valholden, que está sintonizándonos. ¡Ay, tenemos un cumpleañero hoy, Julián! ¿Quién es el cumpleañero? El cumpleañero de hoy es mi amigo Marcos y su esposa, que es Dianita Velázquez, quien es sobreviviente de cáncer. Vea, tremendo, pero me lo engordó mucho, que en esa foto no la adelgazó. Ahí está Diana, Marco y David, su hijo. Dianita, quien es una sobreviviente de cáncer. Gracias a Dios, ya tiene cabellito. Esa mujer tiene una cabellera larguísima, crespa. Era la adoración, o es la adoración de su esposo, porque Dianita es una mujer, una bendecida de Dios. Ahí está con su hijo y Marquitos. Tremendo almuerzo en restaurante Mi Viejo Sazón. Vea, cabrito todo delicioso por parte de Dianita Velázquez. Bien, bien, gracias. Saludos para mi amigo El Gato Félix, que está en la sintonía. Muchas gracias. Saludos motero para ellos. Para Gustavo Rodríguez, el camionero. Para mi amigo José Alfredo Fonseca, Vega Fonseca, el operador de los programas de cultura vial de tránsito Bucaramanga. A mi amigo Manuel Pacheco, el instructor del gimnasio Santa Sofía. Marcos Chaparro, el dueño del hotel Santa Sofía, que también nos está sintonizando a esta hora. Veamos, ¿qué más tenemos? Veamos cómo en adulto mayor denuncia una cosa increíble. El dueño, dicen que el señor Víctor, no recuerdo Víctor, el dueño de la cascajera, que tiene negocios en el Ked y otros negocios de Bucaramanga, que dice que le estaba cobrando un millón seiscientos mil pesos a un señor para que cuidara carros. O sea, le dejaba cuidar los carros y las motos al señor, según lo que denuncia él, pero le cobraba un millón seiscientos mil pesos. Ahora, dice que se le abrió la tasa, cobrando por una cosa que no es de él, el espacio público. El negocio de la cascajera es de allá hacia adentro, pero de allá hacia afuera, eso es espacio público. Y nadie tiene por qué cobrar nada. Pero al señor, al abuelito que estaba cuidando, el dueño de la cascajera, según dice el mismo abuelito, dice que le estaba cobrando un millón seiscientos. Pero porque el abuelito no quiso pagarle un millón ochocientos, entonces, dice que lo sacó a la fuerza. ¿Qué le dice el abuelito? Muy buenas tardes, aquí para los acompañados del programa Impacto. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? José. José, ¿usted dónde trabajaba antes? Antes yo trabajaba en la calle 56 con 22. ¿Cómo se llama el negocio? En la cascajera. ¿Allá qué actividad usted hacía? Cuidado, ahí estuvo sin vehículos. ¿En la calle? En la calle, sí. ¿Usted era el espacio público? En el espacio público. ¿Y usted cuánto le pagaba al señor de la cascajera por dejarlo trabajar ahí? ¿Cuánto le pagaba? ¿Cuánto le cobra? Cuatrocientos mil pesos semanales. ¿O sea cuánto le cobra mensual? Un millón seiscientos mil. ¿Millón seiscientos mil? ¿Y eso le cobra al señor por dejarlo trabajar en la calle? Sí. ¿Por dejarlo trabajar en el espacio público? Sí. ¿Cómo se llama el señor, el dueño? ¿Cómo se llama? Víctor Zaparro. Ah, bueno. Entonces, el señor le cobra un millón seiscientos por dejarlo trabajar en la calle. Un millón seiscientos. ¿Usted cuida carros? En la calle, en el espacio público. Ah, muy bueno. Estoy en forma para el programa y para todo José Velázquez. Muchas gracias, don Carlos Sánchez, por ese reporte y la entrevista que le hace a este señor, a quien le cobraba el señor dueño de la cascajera. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el mismo afectado. Cuatrocientos mil pesos para que le dejara cuidar carros y motos en la calle. Increíble, ¿no? Cobrando por el espacio público. Claro que este video ya lo tiene la señora secretaria del interior de Bucaramanga, la doctora María Adela Pulido. Y también lo tiene el jefe de espacio público de la alcaldía de Bucaramanga. Porque no pueden cobrar. Y si está cobrando, es causal. Con la denuncia esa, es solamente causal para que le cierren el negocio. Va a tener problemas el señor hombre. ¿Por qué hace así de tú al señor Víctor Chaparro? Eso no se hace. Winston Pinzón Pinzón. Un saludo motero. Mi amigo Fernando Sanabria también está en sintonía. Jairo Andrés Sánchez está borda desde Puerto López Meta. Mi ahijado, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones para usted en el nombre del señor Jesucristo. Me lo cuide. Le dé buena salud, mucha prosperidad para que allá viene todo. También a mi compadre Miguel Sáenz. Y a mi comadre Doña Gloria Taborda, que está en la sintonía. Creo que están aquí en el Tejargo. Estará en el Río Negro, en la finca. Bueno, saludos para ellos. Para Miguel Jiménez. Wilson Plata. Calogardo Rodríguez Niño. Gustavo Rodríguez. El camionero. ¿Dónde está Gustavo? ¿En qué ciudad se encuentra? Este loco anda por todas partes. Pipe Ferrer. Erika Marcela Ramírez Galvis. Gustavo. Ah, que está en Yopal, el departamento de Casanare. Bien, bien. Señor. Bueno, ¿con quién vamos? Nuestros anunciantes. Ford Plachi, Pichapa y Santanderiana de Casco. No se los olvide que está lloviendo intempestivamente. Y usted debe comprarse un buen impermeable. Y deben comprar las defensas para la moto, las pardillas. Porque si usted se cae, usted pues, como está liso, la moto no tiene con qué defenderse. Se le parten los carenajes, las direccionales. Pero lo importante es que se le pueden partir las piernas, las rodillas. Y usted no vaya a ser como este señor con una bolsa plástica gigante tapando la carga y tapándose a él. Y no se tapa nada. No, miren, en cambio, los otros se pueden estar burlando porque tienen impermeable completo. Botas, pantalón, chaqueta, gorro, todo. ¿En dónde? En la carrera 18 con calle 48 en la Concordia. Chipichape, Ford Plachi, Santanderiana de Casco. Y en el próximo 16 de agosto tendrá el aniversario de Santanderiana de Casco. Saludos para don Marlio Méndez, la señora Elizabeth, su esposa, su hijo. También, por supuesto, a Luz Méndez, a La Flaca y a todas las trabajadoras y trabajadores de Ford Plachi, Pichape y Santanderiana de Casco en la 18 con 48. Compréle a los mayoristas y venden al de tal, pero a precio de mayorista. ¿Usted por qué compra en otro lado? Un casco, una chaqueta, una pardilla o un accesorio para la moto o para usted. Comprélo donde es más barato, no le hagan cara de marrano, sino que no le hagan Echeverry, como que me tumbaron. Saludos motero para mis amigos de pasiones florideñas. Para Jules Gandur, el gerente administrativo, también para el administrador y todas las chicas que trabajan allá. Y todas, mire, fue a comer con un hacer brasilero una olea y se comió una olea que se llama afrodisíaca, no, amor ardiente. Se comió amor ardiente. Yo me comí la chocoblea que me gusta mucho porque es de Nutella con crema chantilly, deliciosa, espectacular. Saludos motero. Los dulces que llevamos de oleas, como es, pasiones florideñas. ¿Por qué los llevamos de ahí? Porque son los más bonitos, los más representativos, bien empacaditos. Los llevo uno en la caja para un presente. Voy a llevarle a mis amigos de Pereira que les encantan los dulces santandarianos que no se consiguen en ninguna parte del mundo. El dulce de apio, dulce de sidra, el dulce de leche, el dulce de guayaba, el dulce de arroz. Qué delicia. Ricardo Rueda, Rosalba Gómez, Daniel Alejandro Rueda, también están en la sintonía de todos los amigos de Más por Menos. También saludos a esta hora para el bombero José, que nos está sintonizando en Santa Ana Jairo Navas, su señora Flor María Flores. Igualmente saludamos a Luis Amparo, a Ana Lucía Patiño Rueda, no le entendí la letra. En Lagos 2, Calzado León, Víctor Castellanos y su señora Liliana Castro, que también van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes más estuvieron en Mi Viejo Sazón, que les encanta? En Café Madrid, Rosalbina Gómez, viuda de Herrera. En el centro, Noé Esparza, Luis Maureris, Luis y Marilu, Marilu Ravelo. ¿Quiénes más están en sintonía aquí, que estén? Ah, los amigos de Lagos, que nos sintonizan del asadero Machiquen. Express, Pollo, un asadero de pollo que queda en Lagos 2, en la carrera tercera con 48. Saludos para el administrador Fabio Pérez, que esperamos que le... Hagamos la publicidad aquí en Impacto, claro, para que venda más. Si no, no vende, porque el que no... Si la gallina pone un huevo y no cacarea, nadie sabe, nadie se entera de que puso el huevo. Pero si usted anuncia el programa en Impacto, cacarea lo que usted está haciendo, aquí le cacareamos, pues la gente se entera que es lo que tiene usted, como muchos. Pregunte a Mi Viejo Sazón por qué el éxito. Pregunte a un restaurante Mi Viejo Marino, Puerto Marino también. Pregunte también que van a comer las cazuelas, los pescados allá en Puerto Marino. Perdón, Puerto Marino queda en la Boulevard Santander, una cuadra arriba de la Glorieta de San Francisco y al frente está quién se comió la gallina, Fernando. También saludo por Luis Aurelio Gutiérrez, que también nos sintoniza. Ah, el señor Fabio Andrés Pérez y la señora, su señora esposa Lucía Patiño está en la sintonía. Seguimos rápido entonces. Veamos cómo en Bucaramanga un bus se volcó esta mañana en Morro Rico, ayer en la mañana en Morro Rico. ¿Qué pasó? No, no, no me ponga la música, así no hablan las imágenes. Ese bus intentó darle paso a otro vehículo orillándose demasiado, como vea usted por donde se orilló. Se le acabó el pavimento, encontró la tierra y se volcó, porque intentó ser un conductor respetuoso. Bueno, lamentablemente el señor, pues gracias a Dios no le pasó nada, pero el bus sí resultó volcado lateral. Gracias a Dios, pues no iba a mucha velocidad y logró estabilizarlo. Gracias a Dios también no sufrió mayores daños. Y este conductor que intentó ser una gran persona y darle paso a otro, pero lamentablemente se orilló demasiado y se volteó en el barrio Buenavista, en el sector de Morro Rico, en Bucaramanga. Seguimos. ¿Quiénes son nuestros anunciantes que están con nosotros? Por supuesto, el SOAD original, el grupo Manejarla, 24 horas, 683-2500. Le reciben su tarjeta de crédito. Disculpen los que nos afectan estos cambios bruscos de clima, el calor y luego el aire acondicionado fregado. 24 horas, 683-2500. Llevan el datáfono y usted lo puede pagar con la tarjeta de crédito para que le salga a cuotas el seguro obligatorio en el grupo Manejarla. Seguimos. Miremos cómo en Cúcuta, en la vía Cúcuta-Bucaramanga, más concretamente en el sector del páramo de Berlín, la concesión. Vea, el presidente Santos ya dio, el contrato lo firmó para que se construya la doble calzada de Cúcuta a Pamplona y de Pamplona hasta el páramo de Berlín. Pero lamentablemente ya están ya dando encuestas. Ustedes los paran y les quieren imponer dos peajes más. Increíble. ¿En cuáles sectores? ¿Qué es lo que dice el dirigente cívico del páramo de Berlín y de ese sector, mi amigo William Villamizar? Me llamo William Arcelino, en mi sala para bajar. Represento aquí el páramo, la vía Cúcuta-Bucaramanga, aquí en Berlín, páramo de Berlín, páramo de Santurbán. Es que nos está preocupando una encuesta que están haciendo para ponernos dos peajes de Cúcuta-Bucaramanga. Tenemos dos, uno en Acacios saliendo a Cúcuta y el otro que está aquí a 10 kilómetros de Berlín, nos tiene preocupados porque imagínense, con tantos peajes que vamos a hacer para nosotros, hacer las puestas que tenemos que hacer en Bucaramanga, se van a encarecer los transportes, la carga que traemos, las mercancías que vamos a distribuir en los distintos pueblos y con otro peaje, imagínense, ya no alcanza. Si el peaje está ahí, en un carro pequeño pagamos 7.900 horas los camiones y las carreteras, están buenas. Yo no sé por qué tienen tanta plata que da el gobierno para instalar eso, los políticos que están haciendo para ponernos otros dos peajes de Bucaramanga a Cúcuta. Si vemos otros países que ahorita veíamos en la vuelta a Francia, allá no se ven pedajes, aquí da pena que pongan otros tantos pedajes o de la vuelta a Colombia con tantos pedajes, da pena puros pedajes en todas partes explotando la gente y el gobierno no le pone coto a eso. Los candidatos, el gobernador de Santander está ahí, por qué no, cómo nos van a instalar otro pedaje que dicen que lo van a poner en el 12, entonces para nosotros bajar a Bucaramanga. Dicen que en el 12 van a instalar el otro pedaje, Bucaramanga a Berlín, porque imagínense, el otro pedaje lo van a poner en el ramal de Mutisco. Sí, nosotros denunciamos que no, que no necesitamos más pedajes porque nos sacan la plata y no nos dejan trabajar, se encarecen los pasajes para viajar a Bucaramanga, cualquiera que tenga que viajar pues tiene que pagar mucha plata para bajar porque son dos pedajes, la mercancía que traemos, se acaba el transporte porque imagínense con dos pedajes. Son dos pedajes, sí es cierto, hay que protestar, los santandereanos debemos estar protestando por eso y además porque la empresa Eco Oro, que tiene otro nombre ahora, quiere explotar a como dé lugar el páramo de Berlín, quiere envenenarnos el agua y dicen que no y están haciendo publicidad y le están pagando a periodistas para que hablen que no, están haciendo publicidad también en Vanguardia, en todos los medios, le pagan al Canal Troll, le pagan a muchos periodistas. A mí me han llegado unas personas que mire, tenemos que hablar de la minería del páramo de Santurbán, le están pagando a un periodista para que viniera y hablara conmigo y que yo no hablara en contra de eso, pero sí señor, aquí voy a decir me paguen y no me paguen, yo no les voy a recibir plata porque lo único que espero es que no envenenen el agua y que todos debemos protestar. Si quieren el desarrollo para la gente del páramo de Santurbán, para Betas, California y cuál otro pueblo es, Betas, Suratay, California, hombre si quieren el desarrollo para ellos, que no sea con minería, que sea con proyectos productivos del cultivo de la mora, del cultivo de trucha, que le aseguren la compra, que le aseguren agroindustrias, que pongan a producir al campesino, pero no que lo pongan a que nos volvamos miserables porque el oro, el oro se acaba, pero el agua, el oro no se acaba, perdón, pero el agua sí se acaba, entonces oro no comemos, agua sí necesitamos para todos, necesitamos el agua, esa bendición de Dios, tenemos que protestar contra eso. Oscar Nicolás Carrero Caña dice, claro mi hermano, señor abogado y jardista renegado, para Pereira nos vamos, sí señor. Wilson Plata dijo, ya le comparto el video de una porquería de vieja que va manejando una buceta escolar y se pone brava porque le reclaman, porque va manejando en contravía, ¿cómo así con niños? Y sin el cinturón de seguridad, aparte de que está transportando niños, increíble, ¿no? Freddy Giovanni Pico Guzmán, desde Barranquilla, para la familia Guzmán en Bucaramanga, Laura Marcela Carrillo, Wilson Plata, también Juan Gabriel Alfonso Porras, desde, espere, String, el lavadero de la 22, claro que sí, Motostring, claro que sí, bien, bien, Juan Gabriel, Carlos Eduardo en pie de cuesta, Juan Carlos Osorio Quintero, toca estar piras, que se duerme y la multinacional se mete, sí, es cierto, hay que piras, porque ese cobro no lo podemos permitir ni por el Chiras, ni que nos instalen peaje, mucho menos. Noticias TVC registró, según lo que dijo la policía, cuál fue la ofensiva de la policía en contra de los ratas de motos que cogieron en Ciudad Bolívar, fue donde cogieron un rata o en el barrio Bucaramanga. Lo cierto es que estos ratas ya habían robado muchísimas motos y los vecinos se daban cuenta de que allá entraban todos los días con motos diferentes y nunca dijeron nada. Los vecinos de ese barrio son cómplices y si se forma una balacera, cualquier vaina, y se desvaloriza en la casa es por culpa de esos vecinos que son cómplices de los ratas. Pero gracias a Dios la policía es un buen trabajo de inteligencia y los capturaron. A través de los operativos de control y registro que la Policía Nacional ha venido desarrollando, se logra la captura de cinco sujetos, entre ellos dos menores de edad, que se dedicaban al auto de motocicletas y la recuperación de dos de estos vehículos. Sur de la ciudad, donde se logran capturar tres personas en flagrancia y aprehender a dos menores por su participación en este ilícito. Uno de los casos se presenta en el barrio Estoraques, donde se logra la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada minutos antes y la captura de una persona. En el barrio Mutis también se logra la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada minutos antes. Y en otro sector de la ciudad, en el sur, se logra la captura de dos personas y la aprehensión de dos menores, quienes estaban desvalijando una motocicleta que había sido hurtada minutos antes. Estos logros se dan gracias al trabajo mancomunado entre las diferentes patrullas de los cuadrantes, quienes de forma simultánea realizan los planes candado y cierre de vías, logrando en ello impactar de forma positiva a este flagelo. Bien, qué bien. Saludos, Montero, a esta hora para... Bien por ese trabajo de la policía, excelente. Y vea, rata que veamos en moto, hay que quemarle la moto sin consideración. Se le suelta la manguerita del carburador y tránsito, se le mete el fosforito rapidito. Pero tienen que perderse de ahí, porque a los ratas hay que quemarles la moto. Hay que agarrarlos, hay que darles paloterapia, poner el rabo operado, analga limpia, hay que darles plan, hay que darles... Ojalá con varilla, lo que sea, con la... Májale, mire, yo tengo una humilla de moto. Déjale, muéseme con la otra cámara. Tengo una humilla de moto, vea. Dejarse la marcadita así, la motico, para que le quede bien en las nalgas, pero bien duro, que le quede la marquita de sangre a esos miserables ratas. Saludos a esta hora para mi hermosa pereirana Ana Milena Restrepo, que nos está sintonizando en la querendona traslochadora y morena ciudad de Pereira. Lo mismo que para Tito y hermanos, para chatarra el mecánico, pero el amiguito de Pereira. También para don Jairo Gallego en Tuluá, Valle del Cauca. Para Angélica María Valencia, que nos sintoniza en Tuluá o en Cali. Bueno, también está en sintonía. A Toño de Arcángeles Biker de Cali, también en la sintonía. El pastor Horacio Alemán de Cali. A José Bravo en Cali, también nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludamos a Gustavo Rueda, que se nos felicita por el programa. Y a mi esposa, que cumple años el domingo, que se llama Luisa. Claro que sí, muchas bendiciones. A Salomontello, que dice, José, hay que seguir dándole el duro, porque esos ratas venden el alma al diablo. Quieren que dejarnos sin agua, qué perros. Luis Celis, también nos están sintonizando. Dicen que me adora José, pero demuéstremelo a Ana Milena. Cuando llegue allá a Pereira, espero que me lo demuestre. No solo para ahorita, no más, ¿no? Es una mujer muy querida, muy bonita. Tiene una hija muy hermosa también. Ana Milena de Estrepo. Oscar Nicolás Carrero Cañas, vamos al evento de Pereira. Claro que sí, con champiñón. Claro, mi amigo Oscar en Bogotá. Oscar Peña. Chucho Flores, también en Bogotá. Jefferson Silva, es de Albán, Departamento de Nariño. Nos está sintonizando. Muchas gracias. Gracias, Jaime, Kiara y Andresito. También nos están sintonizando. Muchas gracias. Saludos. Bueno, una pausa. Hay que comprarle a estos anunciantes en Bucaramanga y en todas partes de Colombia porque ellos son los que permiten que usted esté viendo este programa y que no vean novelitas gay ni programas pendejos como ustedes que pasan, sino verdadera noticia y duro con la rata y de frente a los ratas. Ahorita le vamos a cantar la tabla al gobernador de Santander. Espere un momentito y verá. Ya vengo. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está a sede a la isla. En cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. En la historia blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero, a esta hora para todos los televidentes que están con nosotros en sintonía, en Albán Nariño. Gracias. Que nos sintoniza en Albán Nariño. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, pues a la Milena Restrepo, que dice que va para Valleupar y llega para Bucaramanga el fin de semana. Venga para acá, mamita, para ponerla a bailar salsa. Bien bueno. Alirio Mantilla, mi presidente renegado, quien dice que el grupo de motelos de Bucaramanga, los renegados, salimos el miércoles para Pereira. Me parece genial, porque yo quería que saliéramos el miércoles, presidente. ¿Por qué? Porque nos quedamos en Pereira, llegamos a Pereira, descargamos las motos, dejamos las moticos en el hotel y a las 5 o 6 de la tarde arrancamos media hora para Santa Rosa de Cabal. Nos vamos de Santa Rosa a las Termales, queda aproximadamente unos 15 minutos en la moto. Vamos a las Termales de Santa Rosa de Cabal, vamos porque es rico ir a beber whiskycito en la noche allá, estar con ese frío tan berraco que hace a por las Termales, pero usted con esa agua caliente, usted no se quiere salir de la piscina de aguas calientes. Hay 5 piscinas espectaculares y también hay una fría de agua muy helada. Bien, vamos para allá. Bueno, Viviana Beltrán, saludo motero, Wilson Guarín Huérfano, saludo motero. Ah, José, y bravo por eso que usted así le canta la verdad. Claro, que hay que cantarle las tablas a quien sea, porque es que la ciudad merece buenos gobernantes, personas que trabajemos por la ciudad, no personas que vienen a robar la ciudad o a buscar que se llevan. No, hay que hacer las cosas bien y tampoco engañar a la gente. Vamos a hacer las cosas bien. Carlos Eduardo Rodríguez, niños. Fernando Sanabria Rodríguez. Ah, un accidente que hubo en Guarín, sí, ya más tarde lo vamos a pasar. Hay dos lesionados y que están graves, me dice el gato. Muy bien, saludo motero. Vemos a continuación cómo en Quirón resultó un motociclista por una mula de taxista. O sea, está el retorno, ¿cierto? Pongamos aquí, bueno, supongamos aquí, está el retorno, ¿cierto? Este es el retorno. No, déjenmelo aquí, déjenmelo aquí. Este es el retorno, bueno, aquí. Y resulta que aquí hay una vía. Usted viene por aquí y lógicamente usted tiene que tomar el retorno, es por aquí. Pero el taxista llegó y lo tomó, fue aquí, aquí arriba, ya cuando no podía tomar el retorno, hizo ese giro prohibido, ese bendito taxista que mula. Pues se quedó sin trabajo por ser bestia. Le jodió el carro al patrón porque quedó quemado. Pero gracias a Dios esos carros tienen póliza, pero el carro tiene que pagar, porque la póliza no más paga es el 70%. Los seguros son así de miserables. Yo asumiré mi moto y el seguro no quiere pagar la moto por pérdida total, únicamente quiere pagar, no quiere pagar nada. Esos seguros con patria es lo peor. Esa aseguradora, uno se asegura es para que le respondan, pero vea. Ese, no, este no fue el accidente, ese no fue el accidente, fue el otro, ¿no? Fue ese accidente que ocurrió precisamente, no, pero dejemos ese nada más porque es que el otro es de Giron, otro accidente de Giron. La moto resultó quemada, el motociclista resultó grave, el motociclista le pegó por la puerta del lado del chofer al taxi. ¿Qué quiere decir eso? Que el taxi, mire dónde está, el taxi quiso hacer un retorno así, cerrando al motociclista, pasando del carril de la derecha por donde iba, mire usted, eso, Julián, es un duro, de una vez al carril de la izquierda y le pegó la moto, mire, la moto quedó ahí. ¿Por qué se quemó la moto? Porque al arrastrar dio una chispa y esa chispa, cuando el tanque de la gasolina se regó la gasolina, pues empezó a prender la moto y se quemó el carro también. Bien, todito el carro se quemó, el carro que ha vuelto chatarra, por culpa de un miserable de esos conductores de taxi que uno no merece tener a esos desgraciados como conductores. Hay que sacar esos malos taxistas que hay en Mucaramanga, que son los pecuequientos, que huelen a chucha, que no se bañan. Fuera de eso, uy, ¿qué pasó? Fuera de eso son taxistas que les gusta estar protestando, no van a trabajar, distribuyen droga en el taxi, van a visitar las fofurufas, no trabajan y al patrón le dicen, no patrón, es que no alcancé a hacer la cuota, patrón, miren, no se la traigo completa la tarifa, ¿por qué razón? No, porque es que estuvo mal el trabajo. Mentiras, el trabajo no está tan mal, lo que pasa es que hay unos que no quieren hacer es nada, quieren es igual que los mototachistas, estar bonitos sobre una moto y esperando en una esquina nomás, pero no quieren salir a trabajar bien. Sigamos en impacto. Fort Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos, no se les olvide que los impermeables, los baúles, las defensas y todo lo que usted necesite para su moto y para el motociclista lo encuentran en Fort Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, hay defensas, hay baúles, hay portal forjas, hay de todo en Fort Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos que ya se acerca al tercer aniversario, la carrera 18 con 48, este 16 de agosto. Saludos, a esta hora, no, vamos a saludar a el barrio Antonio Santos, en la calle 30, a Marta Forero y a Andrea Alexandra Prada Forero que nos está sintonizando, doña Martica, bien. Para, en el barrio Luz de Salvación en Provenza, Álvaro Lizarazo, en el barrio Cajazán, María Alice González, en Santa Ana, Juan Pablo Rangel. Y tenemos una imagen que ahora se la voy a enviar a Julián porque es que el quiropráctico estará atendiendo mañana en el Hotel Santa Sofía, muy temprano, ya más adelante se la envío. Ahora sí, veamos cómo en Bucaramanga otra decisión tuvo que reversar el director de tránsito, Miller Salas, porque él había propuesto y estaba ranchado en quebrar a los comerciantes del centro, pero después le dijo al alcalde, no alcalde, ya no sigamos con eso, le tocó reversar la decisión del pico y placa en el centro. Va a tener que reversar la decisión también de cambiar el cambio de los sentidos viales que hizo en cabecera que hay una cantidad de errores que ha cometido Miller Salas, los del tercer carril o de las zonas azules, ocho errores, y yo no sé por qué el alcalde no los saca. Es el peor director de tránsito que ha tenido la ciudad, no porque sea ladrón ni nada, porque ladrón no sé, pero lo que sí es cierto es mal funcionario, pésimo. Tanto estudio, tanta maestría, tanto posgrado, tanto doctorado, doctor Miller Salas y usted como que no le sirve la cabeza para nada, porque todas son equivocaciones, una cosa es enseñar en la academia, una cosa es lo que yo aprendí en la universidad y otra cosa es cuando me enfrento aquí, frente a una cámara de televisión y frente a los políticos, a los ratas, a los que hay que darle a todo el mundo, cantarle la tabla. Es diferente, doctor, usted se aplica muy cosas diferentes a las que enseña o estudió, doctor, no la embarre más, la embarró con el pico y placa y por eso oro noticias en la sección picante del avispero le dio palo el domingo. ...el curú del tránsito que fue traído al equipo del alcalde Rodolfo como la gran solución al problema de la movilidad que tanto afecta a Bucaramanga, porque así como tuvo que reversar lo del absurdo carril para las motos sobre la transitada carrera 27, ahora también aceptó que aplicar el pico y placa en el centro de la ciudad no es algo que sirva y peor aún, que sea bien recibido por los humangueses. Y como si fuera poco, ahora se le vinieron encima a los habitantes de la parte alta de cabecera, rechazando los insólitos cambios de sentido de las vías que solo ha servido para generar un caos impresionante como los mismos ciudadanos lo han advertido. ...que más tendrá en mente el famoso curú. ...que le dio leñazos. A él y a los tachistas también le dio de lo suyo también, muy bien. Y Anita Velázquez se sintonía. Ay, dije que le iba a mandar unas imágenes y no le envía, ¿no, Julián? Bueno, ahora vamos a enviársela más adelante, porque es que hubo un accidente grave ahorita en Guarín y ya me mandaron las fotos y los videos. Muchas gracias con todo el informe. Veamos rápido, con más noticias no, pero vamos a almorzar a mi viejo, o sea, es un mañana. Yo mañana quiero ir a almorzar, hombre, es que yo no sé si almorzar chanfaina o almorzar albóndigas. ¿Ustedes qué me recomiendan para almorzar? O un hígado encebollado que me encanta. 6.85, 15.88, hay que pedir el domicilio, es gratis, de las 56 a la Rosita. Y es gratis el domicilio de la carrera 27 a la carrera 15 para que los mecánicos de la Concordia, los de las empresas que están por allí, pues, coman algo rico, ¿no? No coman almuerzos por allí malucos, malucos, sino coman un buen almuerzo en un buen restaurante, mi viejo sazón, en donde vamos a saludar que estuvieron fieles de la gente de impacto que fueron a comer allá. Marlon Peña, del barrio La Joya. Xiomara Peña, también que era joya. Oscar Muñoz, Yuley Muñoz. Efraín Roa, el marrano zapatillado, que David estuvo con su esposa. Como él le dice a la mujer, la marrana es zapatillada, ¿no? Déjame sentadito aquí un momentico. Ana Lagos, Jesús Antonio Bautista, Yolanda Ardila de Comuneros, la familia de Parmenio Mosquera, Parmenio, que está en la sintonía, ahora sí. Vamos de una vez con ello. Ah, el taller de Hammer en Provenza, que es fiel televidente de impacto. Saludos para Toninho, el de la Liga Santanderiana de Motociclismo, quien ayudó mucho a nuestro hermano biker, brasilero. Uno que anda barbadito, uno catiro, es brasilero, anda con un perrito color rojo, un vigor, que se llama Teritz, usted lo encuentra en el Facebook, escriba Teritz con X, por Pelomundo, o sea, es en Brasil, brasilero, perdón, en portugués. Teritz por el mundo. Saludos a los bomberos. Chucho Harley, que está en sintonía también, creo que va para Pereira, Luis Arlerio Prada, de Químicos y Sabores. Sigamos rápido, Julián, porque veamos como los televidentes de impacto que nos acompañaron a almorzar trucha el domingo en el restaurante El Divino Niño. Cuando usted vaya aquí para allá, después de que pasa Picacho, ahí está como mi amigo Don Fernando. Bien, bien, Don Fernando, ¿cómo está? Treviendo a moto. Y está mi amigo el brasilero Jonás, ese es el brasilero. Y están otros amigos que, por supuesto, estuvieron con nosotros. El barrio Santana, Don Juan Pablo, Ranjeris, señores, ah, también, bueno, televidente, aquí está Don William, está Don Fernando, que le gustó muchísimo la trucha, se comió dos para el almuerzo y es que le pareció barato, Memo. ¡Éndale! ¡Cómo que ríe como un cabrito! Bueno, y mi tremenda la foto como la tiene mi amigo Don Fernando. Fernando, que se me olvidó la peña. Bueno, el tapicero de Piedecuesta. La típica música. Bien, bien, espectacular la comida. Vea, es que la trucha de una libra, grande, trucha de una libra y mute, 10 mil pesos. Imagínese, aquí, en cualquier restaurante, el mute vale 10 mil pesos, pero la trucha, Julián, ¿cómo le parece? Trucha y mute, es 10 mil pesos, una delicia, hay que ir a almorzar allá. Sigamos en impacto. En Bucaramanga, el gerente del hospital universitario de Santander, ahora sí leño, para este peor gobernador que tiene Santander. ¿Dónde está Jaime Durán Barrera? ¿Dónde está Serpa? ¿Dónde está Freddy Anaya? ¿Dónde está, bueno, todos los políticos de aquí de Santander, la conservadora Lina? ¿Qué pasa con toda esa gente, todos los politiqueros que ahora quieren, dizque, venir a pescar votos porque se van a hacer elegir otra vez senadores y representantes a la Cámara? Miserables, no le pagan a los trabajadores del hospital, a los médicos, a las enfermeras, todas las especialidades, los camilleros, los celadores, las barrederas, no les pagan a tiempo. Cada mes deben darle 10 mil millones de pesos y la plata que les está llegando al hospital son menos de 4 mil. Y ahí vienen qué, el gerente que nombraron, dizque, por meritocracia, yo no sé, meritocracia, amigo de quién, pero increíble, les mamó gallos, se había reunido y les había prometido que les iba a pagar, que recibía mil millones de pesos y el gobernador de Santander aparentando al lado del gerente y el secretario de salud como el mejor gobernador que sí, que vamos a girarle mil millones. No sea miserable gobernador, así no se hace. Se le llega a enfermar su mamita, supongamos que su mamita es enferma o que su mamita es pobre, que no tiene todo el dinero del mundo como lo tiene usted, o su hermanita, o su tía, o su hija, o su mujer, gobernador, o político, Serpa, Jaime Durán, Edgar Gómez Román, toda esa gentecita que ahora va a pescar votos. Se le enfermará a su mujercita, su mamita, su hijo, ¿quién les iba a atender si los trabajadores del hospital ya no pueden ir porque no tienen ni plata para el bus? Les deben tres meses de sueldo y fuera de eso les deben las primas. Qué miserable, ¿no? Por eso volvieron a protestar y debemos apoyar a los trabajadores hasta que les paguen. Agoniza la salud del hospital universitario de Santander que llegó al límite de su capacidad económica. Hoy, los trabajadores de una de las empresas contratistas salieron a las calles a exigir que les cancelen sus salarios atrasados. Estamos atendiendo todas las urgencias vitales, críticas, de más alto nivel, es lo que podemos atender porque tenemos un déficit de personal bastante grande porque llevamos tres meses, mayo, junio, julio, sin recibir nuestro salario. Son 1.200 trabajadores a quienes no se les paga desde hace tres meses su salario. Según el gerente de la empresa contratista, la deuda que el hospital tiene con ellos suma 14.000 millones de pesos. Nuestros trabajadores afiliados pues continúan en la protesta porque precisamente para ellos es insostenible poder continuar laborando de esta manera de adeudar los tres meses que se le adeuda. Por su parte, el gerente del hospital aseguró que en las próximas gestionar unos recursos adicionales con el giro directo para lograr tener un pago antes del 15 de este mes de un salario efectivamente pagado. A la fecha, el hospital acumula una cartera de 180.000 millones de pesos. Con corte de este mes que pasó 31 de julio estamos más o menos en 180.000 millones de pesos que básicamente eso afecta muchísimo nuestra operación. los servicios en el hospital se atienden a media marcha mientras se resuelve la crisis financiera. Ojalá, pero dejen de mamarle gallo por Dios, uno no tiene por qué ser tan miserable. De todo eso le tendrán dar cuentas a Dios. El día que se le enferme la mujer al gobernador, el hijo, la mamá, la tía, la mujer de serpa, el hijo de serpa, o déjame durar barrera de todos esos politiqueros que ahora vienen a pescar botas al Senado de la Cámara, ahí sí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Por no gestionar, por no presionar. Claro, es que las EPS le dan plata a los senadores y al representante de la Cámara para que los defiendan a ellos, que van a defender al pueblo. Por eso no hay que votar por ninguna de esa gentecita. Despedimos hoy a una sargenta Dolly Aristizaba, le mandé la foto, ya las bajó, bueno, ya la está descargando, pero mientras tanto, porque hay que despedir a esta mujer que la verdad es una bendición de Dios para los periodistas, para la misma policía, porque fue muy atenta. Bueno, veamos rápido. Los bomberos de Bucaramanga le dieron la bienvenida al brasilero Jonás Fernández. Aquí están. Los bomberos de Bucaramanga del turno del domingo en su sede de la Carrera 11 con calle 43-44 recibiendo a nuestro hermano brasilero Jonás con su famoso perro Terrix. Un perro de este gran amigo en la hermandad motera porque los bomberos siempre se han distinguido en cualquier parte del mundo, no solamente por ser solidarios con los damnificados, sino también con cualquier persona que requiera la colaboración. En este momento los mototuristas y cicloturistas que van por el mundo. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. ¿Qué quiere decir? Es periférico. Jonás. Muchas gracias por nos recibir aquí, nos alojar y bueno, estamos encantados. Muy bonito Bucaramanga y estamos empezando Colombia. Finalizando Sudamérica, nuestra jornada ha vuelto al mundo. Gracias. Ahora, ¿qué dice Terrix? Acomodar el casco a Terrix para ver... Aquí está Terrix, el perrito que tiene la propia página Terrix Pelomundo. Para que usted la encuentre en el Facebook. Saludos para Radamés, Radamés, para Simon Radamés en la Isla Margarita, bien, para Xiomara Rosario, Domingo Ramos, Juan Carlos Cárdenas, para Alfie Rizierra, también para Félix González, para todos los amigos, Doria Listizábal, que se fue, qué bendición de ella. Bueno, Amparo Rodríguez, Delgado está en sintonía, delgado está en sintonía, Saimo Radamés, Salomón Tello, también Aurelio Marconi, Quintero, Wilson Plata, Mauricio Suárez, Millos, Giovanni Hernández, Pavón, Laura Marcela Canillo, bueno, muchos, muchos televidentes ahí están en sintonía. Señoras y señores, Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Gracias.